Ejército TV, todo por la patria. El 4 de noviembre de 2020, en el marco de las tareas de protección a la población, efectivos militares y unidades de superficie del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval ante los daños causados por el huracán ETA sobre las regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua, realizaron la evacuación de 175 personas, entre ellas 25 mujeres, 20 niños, 12 adultos mayores y 118 hombres. Desde la comunidad de Guababara hacia la Amnaya, Bilwi, región autónoma de la costa caribe norte, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.